Tras recibir información de que se iba a realizar una microcomercialización de droga, la Policía Nacional de la Dipínquil de Pacasmayo llevó a cabo un operativo de alto impacto la noche del miércoles. Durante el operativo, se intervino a dos personas que fueron observadas en actitud sospechosa en el pasaje a Arica. Como resultado, se logró capturar a la banda de microcomercializadores de droga, conocida como los Yagos del Gogo. Luis, ¿cuánto te costaba esto? Un salto de uno, hay 41. O sea, tú por esta cantidad le has dado los 41 soles. Con la detención en flagrancia delictiva de Luis Carlos Oliva Mejía, de 38 años, también conocido como Yago, y Ana Urcia Olaso, de 54 años, conocida como Machi. En el momento de la intervención, se incautaron 119 ketes de pasta básica de cocaína, PVC, una bolsa de cannabis activa, marihuana, así como 40 soles y un teléfono celular. El detenido tiene denuncias previas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Por su parte, la mujer, según información policial, solicitaba apoyo económico a los ciudadanos para una supuesta ayuda social relacionada con la enfermedad de su sobrina. Ambas personas fueron trasladadas a la de Pingri de Pacasmayo como presuntos autores del delito contra la salud pública relacionado con drogas. Ambas personas fueron trasladadas a la de Pingri de Pacasmayo como presuntos autores delito contra la salud pública.